mi gente que una receta más de fali tv ok listo vamos a empezar a preparar nuestro crepe y esta receta es súper fácil pero deliciosa mira vas a poner unos huevos le vas a poner azúcar y sal al gusto mezclas muy bien o batimos vamos a utilizar una taza de leche en este caso no le echamos completa sino la mitad y luego agregamos la harina de trigo vamos a mezclar muy bien muy bien muy bien batir para que no vaya a quedar grumosa cuando ya veamos una mezcla compacta agregamos el resto de la leche y la mantequilla derretida una última mezcladita y reservamos quedó listo para el pollo con champiñones vamos a utilizar una pechuga vamos a deshuesar con nuestros samuráis plus estás viendo tú como corta esta vaina no me pasa el cuchillo cuando listo en este punto vamos a coger las pechugas y las vamos a hacer cubos tamaño bocado solo le vamos a poner un poco de sal le vamos a poner pimienta recién molida una cucharada de mostaza y yo como casa normal y le vamos a poner una cucharadita de orégano tegramos los ingredientes y reserva en este punto ponemos a calentar nuestra sartén engrasamos quitando el exceso de aceite esto tenemos que calcular la medida para que nuestro crepe no vaya a quedar tan grueso lo bajo dejamos un par de minuticos un minuto ahí pendiente y le damos la vuelta otro minutito del otro lado hay que estar pendiente para que no se nos vaya a quemar y listo mira mira tal cual como queda super delgado el sabor es delicioso y te lo recomiendo el mismo paso para preparar los que tú quieras preparar los rellenos de nutella con fresa por ejemplo como los que venden en el peso francés una vaina linda bebé para envolverlo es súper fácil a la mitad y la mitad de la mitad los tenemos listo entonces vamos a preparar ahora nuestro pollo con champiñones igual engrasamos la sartén ponemos a calentar y agregamos el pollo que suene que suene a saltearlo muy bien de ambos lados mi colega vanessa saurí de la gastronomía a la psicología ok ello aquí que estoy diciendo que tú que yo que el cuando el pollo esté listo lo sacamos y en la misma sartén ponemos mantequilla para saltear nuestros champiñones con un poco de ajo esto es rápido solo salteamos el champiñón toma color y es allí donde agregamos nuevamente los tubos de nuestra pechuga de pollo empieza a unirse los sabores del champiñón del pollo vamos a glasear todos estos sabores con un poco de vino tinto y dejamos evaporar el licor ya sabes laura valle salúdame a la pequeña ok evaporó el licor vamos a agregarle la crema de leche mezclamos y dejamos a fuego bajo a que empiece a reducir para que empiece a quedar un poco más cremoso este punto realzamos sabores le agregamos un poco más de sal poco más de orégano pimienta y finalizamos con un poco de queso parmesano y ya está listo nuestro pollo con champiñones podemos servir esto sí que es realmente fácil en un plato ponemos el crepe y le vamos a agregar encima el pollo con champiñones oye nat igual este sí tienes que hacerlo estamos con una lluvia de parmesano